¿Cuántos sentimientos han encontrado? Un lugar, como decía hoy en el discurso, un lugar para nuestros afiliados sumamente importante, no solamente para que puedan venir y compartir una fiesta, y tenemos el lugar para que también puedan estudiar, capacitarse. Lo decía muy bien y le pedía disculpas por ahí a todas las tecnicaturas que durante todo este transcurso se tuvieron que arreglar como podían, pero bueno, no supieron entender todo el proceso de estas estructuras nuevas que estamos haciendo, no supieron entender, inclusive hasta los alumnos de enfermería, que son los que llevan más cantidad de tiempo acá adentro, y por suerte no tuvieron paciencia y no supieron entender. Bueno, hoy tenemos la posibilidad de tener esto realmente muy hermoso, muy lindo, que bueno, y se da en esta gestión. Yo agradecer a la Secretaría General que nos da esta posibilidad de hacer una política gremial de inclusión, porque no solamente estamos inaugurando esta local acá, sino en toda la provincia hay 4 o 5 más que son propias nuestras, y eso para todos los afiliados es muy importante. No se detiene acá esto, ¿no? Se busca un lugar de esparcimiento y demás. Sí, como decía en el discurso por ahí, ya firmamos un comodato con el intendente de un terreno para un lugar más amplio, donde se puedan hacer un tipo de parrilla, un lugar para que puedan pasar. Ustedes saben cómo es la situación acá, que no tenemos un lugar en verano para dónde ir. Así que bueno, eso estamos buscando y tratando de que nos pueda entender desde UPCN Viedma cuáles son los proyectos que tenemos. Muchas gracias. ¿Cuánta diversión que se involucró para la obra? Hacía un grosso modo, más de 400.000 pesos, así que una plata bastante importante. Que bueno, en realidad esto vuelve, nosotros decíamos, es la plata de todos los afiliados, ¿no? Es la plata que vuelve a los afiliados en obra, es lo que esta conducción del gremio pide hoy, ¿no? Y nosotros agradecemos mucho porque nos incluye, nos incluye en esto de poder brindarle al afiliado lo que realmente se merece. La carpeta de la cual hablaba del lugar de esparcimiento ya está hecha y cómo sería en este caso la gestión ante UPCN Central. Mira, ya le hemos acercado el proyecto. Bueno, el tema por ahí era el tema del comodato, donde al secretario general le cerraba los años de comodato. Yo le explicaba que nosotros en menos de dos años, si estamos realizando algo, automáticamente el municipio nos transfiere el terreno a nosotros. Y bueno, ahí podemos hacer la obra tan soñada que, bueno, nosotros lo soñamos a lo grande con muchas parrillas, con cuatro o cinco parrillas grandes y poder hacer, también tenemos un proyecto de una cancha de fútbol para poder hacer fútbol ya sea a los hijos de afiliados o lo que vengan, ¿no? Que para nosotros es sumamente importante. ¿Cuántas familias se benefician con estas obras? Yo creo que muchas. Nosotros tenemos más de 220 afiliados dentro de la localidad y bueno, también, bueno, por ahí decía Mauricio, nosotros hemos mandado la invitación a muchos afiliados que tenemos en los parajes y bueno, por la condición climática realmente no pudieron venir y es una pena porque ellos son los que realmente por ahí más disfrutan, ¿no? Muchas gracias.